Hola mi querida gente de Youtube, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo bien Bueno, para los nuevos que estáis entrando y que no me conocéis todavía Yo soy Lidia Revolución, te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis A mí me está ayudando muchísimo para seguir creciendo y para venir Y para seguir haciendo vídeos como este Si no quieres perderte nada, venga que te meto la intro y te enseño Bueno, pues uno de los últimos vídeos que os grabé No recuerdo exactamente cuál, perdonadme porque es que os grabo tantos que se me va la pinza Bueno, pues os enseñé un look y me dijisteis que se lo podía recrear Así que hoy os traigo una recreación de mi propio look Vamos a ver si soy capaz de que me salga igual Porque ya sabéis que los maquillajes normalmente no suelen salir igual Así que venga, no me voy a enrollar mucho porque si no el vídeo va a durar una eternidad Así que vámonos directamente ya con la sombra Lo primero que voy a hacer es ponerme un poquito de corrector en el párpado Ya sabéis que lo estoy utilizando últimamente como privase y que me está gustando muchísimo, ¿vale? El siguiente paso sería difuminarlo Yo voy a utilizar una esponjita sin humedecer Para que no absorba mucha cantidad de corrector Así que difuminamos Bien todo El corrector como privase funciona muy bien, ¿vale? Ya sabéis que hay diferentes tonos A mí me está funcionando muy bien porque se adhiere muy bien la sombra, ¿vale? Aunque ya sabemos que hay productos específicos para esto, ¿vale? Para que se adhiera la sombra Siguiente paso y fijaros que es fácil Vamos, cogí una sombra marrón En este caso cogí la Naked 3 y me cogí el marrón este más oscurito Me cogí este tono de aquí, ¿vale? Con un pincel súper finito, ¿vale? Con un pincel de boli que se llama Vamos a marcarnos lo que es la cuenca, ¿vale? Entonces yo me vine aquí Y me hice así la cuenca, ¿vale? Despacito porque tenemos el corrector húmedo, ¿vale? Y no lo hemos sellado Si queréis, pues lo podéis sellar Pero yo no lo he sellado Así que voy despacito Primero marco y luego vuelvo a marcar, ¿vale? Y me hago la cuenquecita Me hago como la misma forma de mi ceja Hasta que llego al final ¿Vale? Tendríamos algo tal, casi ¿Que lo queréis menos marcado? Pues lo difumináis Yo lo hice así de marcado Y la verdad es que se queda muy bien Voy a hacerlo un poquito más larguito de mi ceja, ¿vale? Me estáis viendo donde llega la ceja Voy a hacerlo un poquito más larguito Así Y ahora voy a volver a pasar por encima Para que se me quede bien marcadito todo Si queréis, como os digo, pues Lo podéis difuminar Y me hago el arquito este Que me llegue bien aquí a la nariz ¿Vale? Vale, pues tendríamos algo así Fijaros que sencillo Lo siguiente que hice fue utilizar sombras líquidas ¿Vale? Yo en este caso utilicé tres de ellas Pero vamos a empezar con las dos primeras Utilicé un color más oscuro Un color así cobre ¿Vale? Rojizo y un color como doradito ¿Vale? Entonces vamos a utilizar las dos No voy a poner nada de prebase Encima porque tengo el corrector ¿Vale? Así que directamente con la sombra Me voy porque tiene Brochita, ¿vale? Este color más oscurito O más rojizo Lo puse en la parte inferior ¿Vale? O sea, la parte inferior No, perdonadme En la parte exterior Ahora si lo he dicho bien Y bueno, lo que hice fue poner aquí un poquito Y directamente con la misma brocha Me hice el rabito, ¿vale? Me lo hice así como cuadradito Así el rabito Y me lo perfeccioné así ¿Vale? Una cosa más o menos así Para que os hagáis una idea Y llegué hasta donde tenía el color marrón La sombra primera que me ha puesto ¿Vale? Y tendría algo así Esta sombra seca muy rápido, ¿vale? Entonces, si quisierais difuminarla Lo tendréis que hacer rápido Para que no se seque ¿Vale? Bueno, me voy a poner aquí un poquito más Para llegar aquí bien al marrón Que me ha puesto antes Así El piquito Que se nos quede bien bonito Aunque ahora Si hay que retocar Se retoca, ¿vale? Tendríamos Algo así ¿Lo veis? Pues Ahora Hice lo mismo con el dorado Me lo puse En la parte de dentro Voy a poner aquí un poquito más Me voy a pasar un poquito De De la mitad del párpado Yo digo que es que se can tan rápido Que tenéis que daros prisa Así Ahí Ahora sí Y ahora me puse El otro color En el interior ¿Vale? Y lo rellené todo De la misma forma Que he hecho con este color Anterior Me monto un poquito encima Para que no se vea el corte ¿Vale? Y tendríamos Algo así Este fue el look No me hice nada más Bueno, todavía no está terminado Esperaros Vale Yo una vez que tengo así los ojos Los voy a dejar así Recordad que la sombra Seca muy rápido Con lo cual Si luego queréis poner una capa encima Lo que hacéis es levantarla Que estaría debajo ¿Vale? Entonces Intentar hacerlo rápido Antes de que seque Para que no se levante Lo de abajo Yo ahora Dejaría los ojos así Y pasaría al rostro Entonces Lo primero que voy a hacer Es ponerme mi corrector Debajo de la ojera ¿Vale? Ya veis Utilizo un pincel De plano Para aplicar El corrector Y ahora misma vez que voy aplicando Lo voy difuminando ¿Veis? Lo voy difuminando Hacia abajo Y hacia La sien ¿Vale? En forma de triángulo Invertido En el otro Hago exactamente lo mismo Y como en este caso Ya sabéis que Tengo las manchitas Del embarazo ¿Vale? Pues me voy a aplicar Un poquito En la mancha esta Que tengo aquí Central Creo que la apreciáis Bastante bien Fijaros por Todo donde tengo La mancha Y aquí yo no tengo Así que voy a aprovechar El corrector Y me pongo ahí Un poquitito ¿Vale? Para disimular Ahora cuando me eche La base Esta mancha Esto estoy haciendo Ahora ya os digo Por Por el embarazo ¿Vale? Y como es una mancha Oscura ¿Qué hacemos? Contrarrestamos El oscuro Con un corrector Claro ¿Vale? Así que Lo ponemos Así Si tenemos Algún granito Por ejemplo Yo tengo aquí uno ¿Veis? Este ya lo hago Con el corrector verde ¿Vale? Porque es rojo ¿Con qué Contrarrestamos El rojo? Con verde ¿Vale? Y este de aquí Que se me ve También muy feo Lo vamos a tapar También Con verde ¿Vale? Pues una vez Puesto los correctores Difuminamos Vuelvo Con la esponjita Que he utilizado Para difuminar El corrector Del párpado Esta vez Sí que la humedezco La humedezco Con agua de avena Dermic Si queréis La podéis humedezcer Con agua Ya con lo que queráis Pero bueno Yo normalmente Como esto Siempre lo tengo a mano Pues siempre utilizo Esta agua de avena Y la verdad es que Ahora ya iría Con lo que es La base de maquillaje ¿Vale? Estoy utilizando La Photofocus De Wet n Wild Y yo la aplico siempre Con mi brocha De BH Cosmetics Que me encanta Así Y es la que estoy utilizando ¿Vale? Bueno Pues Me aplico Esta base es súper buena Me gusta muchísimo Sobre todo Para las que hacemos Vídeos y fotos Viene genial Pero aparte de eso Yo me la he puesto Para salir a la calle Porque ya os digo Es que es muy buena Me gusta muchísimo ¿Vale? Entonces bueno La vamos aplicando Poco a poco A golpecitos Llegando bien aquí A la parte Donde hemos puesto La sombra ¿Vale? Para que no se note El corte Con cuidadito ¿Vale? Y llegando también Aquí Al corte del cuello Con la cara ¿Vale? Una vez que tengo esto Lo que hago Es irme con el corrector En este caso Es el Boy in the Benefit Para iluminarme Esta zona de aquí Como veis Pongo muy poquito Porque este iluminador Con muy poquito Que ponga Te da para mucho ¿Vale? Y lo vuelvo a difuminar Con la esponjita Que hemos humedecido antes ¿Vale? Humedecemos Y esto como digo Es para darle Luminosidad A esta parte ¿Vale? De aquí Difuminamos Me gusta muchísimo Este corrector Para iluminar Además que creo Que atine perfectamente Con el tono Me gusta Y me gusta muchísimo Difuminamos ¿Vale? Una vez que está difuminado Lo que vamos a hacer Es sellarlo ¿Vale? En este caso Lo voy a sellar Con estos polvos de aquí Que me súper encantan Que son los de tenis Los color fit de tenis En el tono sun Es un color así Marroncito Y que quedan Preciosos puestos Así que Vamos a sellar Todo esto ¿Vale? Lo primero Bueno Cojo una esponjita de esta Esta en este En específico Es de nick Pero tenéis la imitación En primar ¿Vale? Que yo las tengo por ahí Nuevas Que me las regalaron Y todavía no las he usado ¿Vale? Bueno Pues lo primero que hago Es sellarme Como habéis visto La ojera Y con lo que me va sobrando Me voy al resto del rostro ¿Vale? En el otro lado Hago exactamente lo mismo Primero sello la ojera Y luego me voy Al resto del rostro ¿Vale? Y hay que sellar La zona donde más sudemos Yo en mi caso Como tengo la piel grasa Donde más suda Por la frente Y por la papada ¿Vale? Así que Suelo sellar Todo eso bien Aunque yo soy De sellarme todo el rostro Por lo que os digo Porque tengo la piel grasa Y luego me salen los brillos ¿Vale? Entonces bueno Yo normalmente Lo sello todo Para que os voy a engañar Si vosotros tenéis la piel seca Y tal Pues no hace falta Que lo selléis todo Simplemente Donde tengáis Donde os sude más El rostro ¿Vale? Y ya como os digo Me sello La papada Bueno Pues una vez sellado esto Me voy Con el Contorno ¿Vale? En este caso Estoy utilizando Estos polvos bronzadores De S ¿Vale? Estos pedazos bronzadores De S Y bueno Simplemente Lo que hago Es coger Una brochita Esta de Terni ¿Vale? Lo que pasa Que no tiene número Pero bueno Como vaya súper planita ¿Vale? Y lo que hago es Mojar Y me voy A la parte De debajo del pómulo Y aplico ¿Veis? Una vez que aplico Intento difuminar Hacia arriba Y hacia abajo Y hago lo mismo En el otro lado Una vez que aplico Difumino Hacia arriba Y hacia abajo ¿Vale? Una vez que tengo eso Me voy con el colorete El colorete que tengo Es este de Revolución Que ya sabéis que lo tengo En Explorio del Pan Y esto no es manera de gastarlo Y soy de ponerme Mucho colorete Mucho colorete Me encanta el colorete Y cuanto más se note Más me gusta Así que bueno Lo que Lo pongo aquí Justo encima De donde he puesto El bronzador Ah Me pica la nariz Eso significa Que me voy a paliar Con alguien ¿Vale? Bueno Me lo pongo ahí Y me pongo siempre Un puntito En la nariz ¿Veis? Ahora me voy Con el iluminador Que en este caso Estoy utilizando Esta paletita De Sephora Y estoy utilizando Este iluminador De aquí Y también me gusta Muchísimo El iluminador Me pongo Mucha cantidad De iluminador ¿Vale? Así Me pongo En la nariz Y en el tabique Y me vuelvo A repasar Los pómulos Me pongo En el labio Y ya tengo Mi iluminador Ahora voy a terminar Los ojos Para terminar Los ojos Lo que hice En ese look Fue pasarme Por la línea Del agua Un color negro ¿Vale? Así En el otro Me hice exactamente Lo mismo Pues nada Que me queda Sin batería Una vez que me puse El lápiz negro Abajo Me hice aquí Un pequeño rabito Para alargarme Un poquito el ojo Ya sabéis Que como los tengo Tan chicos Y encapotados Pues me gusta Hacerme un pequeño Rabito ¿Vale? Nada Muy chiquitito Simplemente Para alargar Un poquito el ojo ¿Vale? Y darle Forma como más Alargada ¿Vale? Y en este Hice exactamente Lo mismo Así ¿Vale? Ahora simplemente Ya me puse Mi rímel Y mi pestaña Postiza ¿Vale? Lo que no recuerdo Ahora mismo Exactamente Es el El labial Que llevaba Pero esperaros Que miro La foto A ver si recuerdo Cuál es Porque claro Que tengo Tanto Bueno Y me puse Mi rímel En este caso Era el de Débora Milano Bueno Era y es Hasta que se Acabe Porque es el Que tengo En el proyecto Pan ¿Vale? Este rímel Te deja Unos pestañones Y mirad Que yo Tengo problemas Con mis pestañas Ya sabéis Sobre todo Con estas Que las tengo Así planas Pero Te deja Unos pestañones Increíbles Y ya os digo Que yo Con este ojo Siempre Tengo Problemas Pero me las deja Súper bien bonitas Y estas Que las tengo Normales Se me quedan Súper Súper bonitas Para terminar Los ojos Lo que hice Fue coger Esta sombra gris Bueno Un tornasolado Así Rarito La verdad Y No me lo puse Directamente Cogí una brochita ¿Vale? Una brochita De lápiz La misma Que antes Precisamente Y Humedecí Un poquito Aquí Y me la puse En el lagrimal ¿Veis? En el otro Hago lo mismo Así ¿Veis? Y se le da ahí Un toque muy chulo Bueno Pues no sé Cual De todos los New que tengo En mi colección Fue el que utilicé Así que voy a utilizar Este perfilador De Winnie Vamos a remarcar Un poquito Ya sabéis que yo No suelo utilizar Delineadores Pero según Calabiales Sí que me gusta Usarlo Ya hay Que este No es tampoco No marca Tampoco Mucho ¿Vale? Bueno Pues me perfilo Mis labios Y ahora voy a utilizar De labial Este de Sephora Acá es un New muy bonito Es el número 33 Pink Peony O algo así Y bueno Este me está gustando Muchísimo ¿Veis? Porque es Un nude Pero Con un toquecito Rosa Y queda Súper Súper Bonito Bueno Pocito el espejo Para que me veáis Bien Y ya está Chicas Este sería el look Que llevaba Llevaba una camiseta Negra de tirantes Y los pendientes Largitos de corazón Pero vamos Que el look Básico Que llevaba Es este Bueno Y con las pestañas Postizas Pero las pestañas Postizas Como sé que la mayoría No las ponéis Pues no me voy a entrenar En las ponémonas Porque me cuesta La vida eterna Así que bueno Que este es el look Que queríais que recreara Espero que os haya gustado Que os haya servido Los pequeños consejitos Que voy a ir soltando Por ahí Por el vídeo Y que os sirva Sobre todo La técnica que utilizo ¿Vale? Y lo que os digo siempre Que si os ha gustado Y os gusta mi contenido Que os quedéis en el canal Así que nada Que muchos besos Chao